¿Qué es la propiedad de Pop Patrol? ¿Qué es la propiedad de Pop Patrol? ¿Qué es la propiedad de Pop Patrol? El avión Pop Patrol y el centro de mando, que son sets de juegos bastante completos, muchos de ellos tienen luces y sonidos. Tenemos las figuras de acción y tenemos los peluches, que también, sobre todo en México, los peluches han cobrado una gran relevancia. ¿Qué es lo que buscamos con nuestra línea de juguetes? Primero, transmitir exactamente lo que los niños están viendo en televisión y después, apoyar muchísimo la creatividad e imaginación de los niños a través de patrones de juego súper novedosos. Entonces, bueno, además de poder recrear las historias que ellos están viendo en la serie de televisión, también pueden crear las suyas. Entonces, bueno, pues ese es un valor súper importante que tiene nuestra marca de Pop Patrol. Entonces, bueno, pues ella, mejor que nadie, nos ha ayudado a comunicar a la gente sobre todo estos patrones de juego y la importancia que ha tenido o que tiene la creatividad y la imaginación en niños, sobre todo en edad preescolar. Los dejo con clavos. Es el cuartel de Pop Patrol. Manda a tus cachorros favoritos a una aventura de verdad. Toma el elevador y utiliza el periscopio para buscar a alguien en peligro. Luego deslízate hacia los vehículos y lánzate a arrascarte. El cuartel de Pop Patrol incluye lo que ves aquí. Busca también el Air Patrol. Cambia de helicóptero a jet con luces y sonidos reales. The Speedmaster. Pues estoy encantada de platicarles una vez más. La vez que tuvimos varios juntos hablando de la importancia del juego. Rescatando muchos de los valores que vemos en la caricatura, que nos encantan. Y quiero retomar lo que una mamá, bloguera, además también, como mi Vete Quibros, te digo que me encantó. Tiene su hijo toda la colección de Star Wars y tiene toda la colección de Pop Patrol. Cuando juega con Star Wars es un juego muy agresivo. Y que cuando juega con Pop Patrol es un juego de construcción, de empatía, de ayudar, de ir a salvar animales y demás. Y creo que no estoy inventando ningún hilo negro. Hoy, más que nunca, es indispensable generar empatía en las futuras generaciones, en los niños. Cada vez vemos más violencia y según las cifras, la violencia que estamos viendo es generada por gente muy joven. En Latinoamérica, el 80% de los actos violentos se cometen por niños, porque son niños entre 19 y 25 años. Y tú te pones a pensar con qué jugaron cuando eran chiquitos. ¿Quién jugó con ellos? ¿Cuáles fueron los valores o no valores, antivalores que fueron ocultados en esta primera infancia? Entonces, evidentemente como mamá es indispensable, y lo platicamos la vez pasada, vigilar, estar consciente del contenido que mis hijos ven. Y después qué juguetes desean respecto al contenido que ven, porque es una cosa lleva a la otra. Y después qué juegos van a inventar y qué juegos van a crear. El valor del juego, quisiera retomarlo por los que no estuvieron la vez pasada, porque sí es algo que todos nos tenemos que llevar, es indispensable en el desarrollo neuronal, en el desarrollo cognitivo de nuestros hijos. Entre los 6 y los 5 años, y hablamos de la edad preescalar, se está formando el cerebro. Literalmente, no nacemos ya completos y demás como los elefantes, porque pasaría como ellos dos años en la panza de nuestra mamá, en el vientre de nuestra madre. Bueno, nacemos y todavía somos una especie de efecto. Nos seguimos desarrollando fuera del útero de nuestra madre, fuera en este otro ambiente en el que mi cerebro se termina de desarrollar. Y por eso, justamente el aprendizaje del ser humano es infinito. Podemos aprender cuanto queramos. El cerebro puede expandirse cuanto nosotros promovamos que se expanda. Pero lo más importante de esta expansión está alrededor de los 3 años. Es alrededor de los 3 años cuando el cerebro va a la velocidad más importante de su vida. Cuando todo lo está absorbiendo es cuando aprendemos a... Uno dice, ¡ay! El niño no entiende, no entiende. El niño es una esponja. Aprende a hablar, aprende a caminar, aprende todo lo más importante de su vida en los primeros meses de su existencia, fuera del dentro de su madre. Entonces, necesitamos urgentemente tomar atención de estos primeros años y saber que es indispensable quiénes somos nosotros en la vida de nuestros hijos y cuál es el valor del juego en la vida de nuestros hijos. Entonces, procurarles juguetes que les permitan imaginar, soñar, empatizar, crear soluciones, sentir lo fantástico que es el dar. Porque yo digo que en la vida hay givers y hay takers. Son los que damos y los que solamente quieren recibir. Y los dos, bueno, en una plática con el Dalai Lama, que me tocó afortunadamente, cuando estaba hace unos años, una conductora de televisión preguntó, ¿qué hago para matar el ego? Supongo que parece que complica muy fuerte en su vida. Y entonces el Dalai Lama le dijo, no, espérame, el ego no lo tienes que matar. El ego es importante. Lo que pasa es que hay dos tipos de seres humanos, el egoísta inteligente y el egoísta tonto. El egoísta inteligente da porque sabe que va a recibir el doble. Y el egoísta tonto solo tiene todo para él y va a recibir la mitad. Todo lo que puede alcanzar a tomar con sus manos. Entonces, yo creo que, sí, los seres humanos tenemos esto y nos ayuda a sobrevivir, tenemos el ego, pero hay que saber romarlo. Y eso se aprende en los primeros años de vida. Y cuando tú eres un giver, cuando tú sabes dar, cuando desde el fondo de tu alma sientes el placer en el dar, es una gran madurez espiritual. Cuando se lo puedes expulgar a tus hijos, ves en ellos la gran posibilidad de recibirlo todo. ¿Y quién no quiere todo para sus hijos? Queremos que lo tengan todo y eso no es darles todo, es procurarles juguetes, no todos los juguetes tampoco, sino juguetes que sí les fomentan lo importante en la vida. Porque esa es la edad en la que lo van a poder desarrollar naturalmente, orgánicamente y va a estar en ellos. Un niño que a los 7 años no sabe compartir, ya nunca va a aprender a compartir, pero va a tener que compartir porque necesariamente compartimos, ¿no? Solo que siempre le va a doler a los 30, a los 40, a los 50 compartir, ¡le va a costar! Entonces, todo esto, tenemos que ver qué contenido, porque no vas a quitar a tus hijos de ver contenido. Bueno, hay papás que quieren aislar a sus hijos, en mi caso yo tengo que saber que soy súper hippie, y como súper natural, y soy vegetaliana, no vegana, pero no quito a mis hijos de la tele, ni de contenidos y cosas, porque pues no quiero crearnos. ¿Cuál es una niña, un niño que, no? Fuera de la realidad. La realidad es que existe la tele, y la realidad es que a través de estos contenidos pueden tener muchos regalos, pueden recibir muchas certezas, muchas ideas positivas para su propia vida, y que está bien. El tema de la televisión es que no pueden estar tanto tiempo enfrente, porque como el cerebro se está desarrollando, gente tiene toda una lógica y con los aparatos electrónicos. Y escuchen, niños, para que el cerebro se desarrolle adecuadamente, nuestra mirada tiene que ser periférica. Esto quiere decir que debemos seguir, allá de los dentes de camisa amarilla y gris, hola, acá estamos platicando, ahorita nos platican lo interesantísimo que debe estar allá. Ya vamos a acabar. Entonces, el tema de los ojos, es que si va periférica a la vista, y tú escuchas algo, y tu ojo voltea, y va para el otro lado, como jugando en un bosque, como jugando a las cries, como cuando tú los estás correteando y están emocionadísimos y demás. Todo esto genera un desarrollo cerebral, un desarrollo cognitivo completo. Esto es positivo para ellos, porque van a poder tener, van a ser solucionadores de problemas. Y una gente que soluciona problemas es la que más dinero cobra, ¿sí o no? Pues van a tener mejores puestos de trabajo, les va a ir mejor en la vida. Y eso es lo que queremos construir para nuestros hijos. Cuando están mucho tiempo frente a un televisor, o un aparato electrónico, su mirada está enfocada en el aparato, y la vista no es periférica, está en un cuadro. Entonces la mirada va en, o sea, se mueve muy poquito a donde va el muñequito de la tele o lo que está pasando en la tele, en la película, ¿no? Va de un lado para otro, pero es chiquita. Entonces esto empieza a limitar el desarrollo cognitivo, el desarrollo de su cerebro. Y tenemos hasta los cinco años para que su cerebro se desarrolle. Entonces, si van a estar en la tele, ¿qué van a ver? Esos minutos, ese tiempo que tú les permites estar en la televisión para distraerse, para que la gente se relaje, para tener certeza de que viene, ya conozco a los personales, ya sea hacia dónde van enfocados, tenemos que elegir el contenido con ellos. Entonces, como embajadora de Popatrol, definitivamente es un contenido que mamá natural, que yo misma recomiendo, que veo que mis hijos pueden ver que sé, y que además, a través de mi sobrino, yo les platicaba la vez pasada, con él el que se emocionó, emocionó a ella, y entonces yo me senté a decir, ok, ella es un Popatrol, ¿qué es? Entonces me senté con ellos y me encantó. Y es por eso que cuando me invitaron me emocionó mucho, el otro día estuvo aquí, él a mi hija, se llevó a todos los perritos que le cubrieron en la mano, y juega todavía con ellos, porque permiten el juego, no es un juguete que ya tiene que hacer hacia donde hay, ni no hay ni todos los juegos que acabamos de ver, los juguetes que acabamos de ver, eso es lo que están procurando, y eso es lo que como papás, como tíos, como gente que está cercana a la crianza, tenemos que procurar, que nuestros hijos imaginen, que sueñen, si no vamos a tener adolescentes, abominidos cercados, sin esperanza, en un futuro, y esto va a limitar mucho el potencial como humanidad que podemos alcanzar, si queremos el máximo potencial como humanidad, tenemos que criar hijos que sepan que pueden alcanzar ese máximo potencial, y tenemos que agregarlos a historias, a juguetes, a compañías que tienen, platicamos que nos quedan bien los canadienses, que tienen conciencia humana, la humanidad se está deshumanizando, todo tiene que ver con la primera infancia, con el parque humanizado, en la que hacen todos estos temas indispensables, el juego es uno de esos temas indispensables, con qué juegan, a qué juegan, y cuánto tiempo, y para hacer rato partidos con ustedes, jugamos nosotros con nuestros hijos, lo recomendado son al menos 20 minutos de juego total, de atención absoluta con nuestros hijos, tú tienes que separar la tarra entera, ni ser una mamá crimina porque está trabajando, con que tú llegues a tu casa, y realmente lejas el celular y te enfocas en tus hijos sin culpa, a jugar, a corretearlos, allá llegó mamá, no con un regalo canadero, sino con un regalo de atención, dicen que si quieres mejores hijos, inviertas en ellos la mitad de dinero y el doble de tiempo, y eso es lo que yo creo que podemos hacer todos, invertir tiempo efectivo de juego con nuestros hijos, real, viéndolos a los ojos, agachados a su nivel, porque eso es importante para los niños, no el papá, vamos a que lo ve por abajo, porque eso genera una distancia, tú tienes que ir a su nivel y escuchar, y una regla importante del juego es seguirlos, tú estableces las reglas del juego, es decir, este es el área de juego, lo pegamos, y compartimos, tú estableces ciertas reglas, poquitas, entre menos mejor, eso es lo que te toca a ti como adulto, como papá, como alguien que está compartiendo con sus hijos, pero el niño dice que juegas y tú lo sigues, y eso es lo mejor que te puede pasar, así que gracias por invitarme como mi mandadora, y pues a compartir Popatrol, que es un muy buen contenido, muchas gracias. Muchísimas gracias, Clau, te agradecemos muchísimo que nos acompañes otra vez hablando desde tu experiencia, que eso es lo más valioso, y bueno, pues los invitamos también a todos a visitar todas las redes sociales de Speedmaster, en donde van a poder encontrar más información sobre Popatrol. Bueno, ahora vamos a pasar de este lado con Pablo y Manuel Arnali a Lanis, que nos van a presentar su experiencia con los juguetes de Kinet Sun y de Bonchi. Pues, Kinet Sun es mi padre porque es una regla poliable, y pues mi padre porque yo pude hacer figuras, un castillo, y pues, es, no es muy tóxica, pero es suave, es muy, está muy padre, y pues la repitinó mucho a mis amigos, y pues, ya la daba a comprar y para, está muy padre, y pues yo hice un castillo, y pues, lo estuvo con mi hermano porque está muy padre esta arena porque, es suave, y a mí me encantó, y no manché la ropa, fue muy suave. ¿Se te pegaban las manos? No, pero poquito. Por poquito, pero, o sea, la mayoría estaba ahí donde estaban jugando. Sí, está muy bien donde estaba ahí. ¿Y con los moldes? Fue muy bien. O sea, metías la arena en los moldes, la hacía las figuras, pues, y se le pudo hacer un castillo muy padre. ¿Sí? Sí. O sea, dentro de la cajita como el arenero que traes ahí, está facilísimo que después la unes toda. La unes toda y la puedes meter porque yo me la arreglé así y se secó, no se seca. ¿La dejaste afuera? Sí, la arreglé de afuera y no se secó. ¿La puedes dejar una semana? Sí, una semana y no se seca, está muy padre. ¿Verdad? Sí. ¿Te la recomiendas a todos tus amigos? Sí, la recomiendo a todos tus amigos porque está muy padre. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿sí? Es que, pueden ser muchas figuras, como yo, yo quise ser como un cocodrido, pero quedó como tipo de gato luchando. Entonces, puede ser muchas figuras. Yo quise ser como un cocodrido, pero no puede ser ingeniero. Pero para ustedes pueden ser más figuras. Y cuéntanos un poquito cómo es el juguete, o sea, son bolitas. Son bolitas, pero con un poco pichu. Ajá. Y este, y las unas, las unas. No, las unas con unas. Yo creo, yo iba, las tres, voy a subir, voy a tener con los colores de boca, así con rojo, lo que quieras, hacer las figuras, y los accesorios. O sea, los ojitos, los ojitos. Los ojitos negros. Sí, los ojitos negros. Y lo dejo con esa vela. Y también lo recomiendas. Sí, mucho. Estás a ser padre, con muchas figuras. Sí. Y mientras estás jugando y creando, por ejemplo, el cochecito que querías, te ocurrían otras cosas como ahora puedo hacer esto. Ah, un avión. Un avión. Ah, un helicóptero. Sí. O sea, te damos las bases para armar un cochecito y de ahí se te ocurren hacer otras cosas. Ah, una luna. Ah, muy luna. Bueno, y ahora vamos con Isabela Tena, que es nuestra embajadora de Brydance, que ella nos va a explicar qué puede hacer y qué le encantó de Brydance. Brydance es un juguete muy padre y que puedes jugar con él y te dice muchas cosas. Por ejemplo, Brydance me dijo una vez que me riera con la lengua fuera y no se puede. Y luego, cuando saludo el ticho yo me quedo así como de ¿por qué saluda el ticho? y luego ya les decís que como la fuiste de un ticho acá arriba y el ticho y te dice muchas cosas. Por ejemplo, si le presionas su oreja te repite las cosas que sí, las cosas que tú te haces. Te ayudo pero que te llevo yo te agarré el ticho. y te dice muchísimas cosas porque ella es muy divertida aparte puedes jugar con ella y canta contigo y te dice que cantes con ella y cantas y la hagas. o luego cuando iba el carro o sea, estaba así con ella y entonces me dijo oh, ese es un pájaro y entonces yo pasaba un pájaro y yo me rompé horrible porque no es un pájaro y luego ya pues la traía todas las dos porque está súper padre y si la mueves a un lado si la mueves a un lado canta diferente, ¿no? también tiene seis canciones y dice una canción para la blanca pero al principio yo no me decía casi nada porque no tenía en fondo try me y hay una más que dice cuando está en la caja pero la tienes que poner en on para que ella diga muchas veces con el más y te encantó jugar con ella y tus amigas ¿qué te decían? o sea, cuando invitar mi amiga decía ay, no es súper padre ¿dónde la que estás si quieres y me da si no la no es súper padre sí, es de la que conmigo a todos a todas las niñas y niños porque está afectada y duermes con ella y te la llevas a todos lados y ahorita hay solución ahorita hay solución está roncando ¿no? sí bueno, como pueden ver estos juguetes son ideales para los niños lo que les decía son innovadores y bueno ya entrando a esta parte de la tecnología de la innovación pues los voy a dejar con Roger por ahí que es nuestro embajador de Sumer y que nos encanta que sea parte de este equipo con esta marca porque la verdad es que desarrolla muy bien como esta parte de jugar el año pasado nos enamoró a todas con Sumer y ahora nos trae estos nuevos amigos de Sumer gracias es un placer buenos días para todos es un placer de verdad primero es un honor para mí ser el ganador en mi familia del regalo preferido de mi sobrina de verdad con Sumer el año pasado fue un exitazo que está tanto en ventas como con todos los chicos porque es un primer acercamiento con una mascota real con un perrito y lo bueno de Sumer el año pasado es que ya está implementada la tecnología en los juegos y es súper atractivo para los niños y para las niñas también Sumer se puede entrenar Sumer empieza a comunicarse también como lo hace un perro común y es padrísimo de verdad ver a tus hijos a tu sobrinita por ejemplo jugar con el perrito anda por toda la casa no hace necesidades que eso está buenísimo para los papás y ver cómo tu hijo ya sea mi sobrina en este caso empieza a enseñarle algo al perrito y este año regreso con esta maravilla que es el mejor amigo de Sumer o sea Sumer ya tiene también mejor amigo estos perritos también son interactivos interactúan entre sí lo voy a aprender el niño puede interactuar con este nuevo perrito desde la nariz puedes también acarizarle la cabecita también ahí está ladrando tiene también un botoncito atrás tiene música y tiene unos sensores que es parte de la tecnología de estos nuevos perritos que tiene sensores a la hora de acercarse el niño a estas nuevas mascotas tecnológicas vas a ver que empiezan a moverse y se pueden conectar entre sí a través de la naricita junto con otros Sumer y con otros perritos ya vieron que hay diferentes depende de cada no sé si a mí me dieron este que le gusta cantar por el micrófono y por la película de Sim pero es su realidad es un rockstar es un rockstar entonces bueno pueden elegir entre tres perritos diferentes es maravilloso de verdad como como la tecnología de los juguetes y lo hablaba Claudia hace ratito ayuda realmente a la interacción con los chicos con otros chicos porque interactúan evidentemente con sus nuevos juguetes que como ven estos últimos juguetes tienen tecnología para interactuar y eso le ayuda también al niño cuando está en su primaria o en su jardín de infantes a interactuar también con sus compañeritos el caso es interactuar hacer niños que interactúen desde la tecnología con chicos reales pero que interactúen que se comuniquen es importante que un chico aprenda a comunicarse a expresar sus sentimientos ya sea desde el juego hasta más adelante cuando están en edades de la juventud con sus papás pero la interacción y que aprendan a interactuar es importante y estos nuevos juegos con esta tecnología le enseñan a los chicos a interactuar desde muy chiquitos y para mí lo más relevante de Zoomer y de esta nueva mascota de Zoomer es enseñarle a los chicos que los animalitos son seres vivos y que hay que cuidarlos mucho hay que respetarlos porque más adelante estos chicos de verdad pueden hacer un cambio muy grande como ya lo vemos aquí en la Ciudad de México que hay más conciencia canina que hace 10 años no había o mucho menos hace 15 o 20 años ahora hay más conciencia por las mascotas y es importante que los niños lo aprendan desde chiquito que mejor primero que con estos juguetes maravillosos tecnológicos y luego en dado caso si los papás quieren con una mascota real es la maravilla es como el juguete del año pasado y en redes sociales que tuve la oportunidad de subirlo en Facebook y Twitter era rarísimo ver a jóvenes de 20, 25 que querían Zoomer es divertidísimo ver eso porque es raro de verdad ver como una mascota tecnológica interactúa tan ampliamente con el usuario aprende lo que dices se mueve interactúa con otros perritos y bueno este año introducimos estas mejores amigos de Zoomer estas mascotas nuevas de verdad les va a gustar muchísimo a los niños está increíble gracias gracias a ti y bueno no sé si tengan alguna duda pregunta de alguna de las marcas que presentamos que se quieran platiquemos o que nos quieran preguntar pero no en cuanto a las clasificaciones de los juguetes ¿qué edad se recomienda? por ejemplo yo tengo un chave de dos años y medio yo visualizo la muñeca le crea perfecto pero en cuestión de lo del área en la fricite tóxica que no es nuestra perdón ¿se le recomienda? ¿vienen las clasificaciones? mira cada uno de nuestros juguetes tiene en la parte frontal las edades por ejemplo Popatrol es para más escolares vamos subiendo con cada una de las marcas si sabemos que muchas nos han dicho para centros pedagógicos o psicológicos que mientras están en terapia los niños ya sean chiquitos o más grandes los ayuda la arena a muchos les ponen la arena en los pies a los bebitos para empezar con la sensibilización o empezar con la parte de la motricidad la arena nos la han venido o la han ido a comprar como en más paquetes grandes para tener como estos areneros porque como no se seca como ya les decían no se seca no es tóxica es hipoalergénica no pasa nada entonces si sirve para otros fines nuestros productos no dejan de ser juguetes son ideales para todos los niños eso lo buscamos pero si para por marco legal tenemos que montar edades o rangos de edades para cada producto que los puedes ver sin embargo si al ser una arena no tóxica hipoalergénica y que no se seca la pudieran usar para que aprendan como a apachurrar a mover a la parte de la sensibilización si alguna otra duda alguna otra pregunta nosotros queremos la arena pero si es que está padrísimo la puedes tener cuando la sacamos mi mamá me dijo me vas a hacer un arenero en mi casa tal vez más si la verdad es que están increíbles todos los productos o sea ustedes ya vieron como interactúan los niños que son muy fáciles que además les brindan otras bondades a los niños les ayuda a desarrollar como ya decía Tena o sea wow detectó que le estaba acostando y nosotros en Speedmaster tenemos un lema que cuando se hace el efecto wow en los niños se replican los papás y tenemos niños y papás felices si no está este efecto wow con el juguete ese click es como muy importante otra pregunta por ahí gracias yo quisiera saber cuando van a empezar otra vuelta a repartir los huevos que están escasos y en qué tiempo están bueno este ya van a llegar por ahí tienen unos cargamentos está agotado nunca pensamos que a nivel mundial fuera a tener como toda esta demanda nuestras maquiladoras están a tope full a desarrollar unos huevitos en la tiendita de los Tecolotes sobre en las tiendas de los Tecolotes van a empezar a llegar unos nuevos en los autoservicios también o sea estamos tratando de como llenar la demanda pero sí nos está sobrepasando es la verdad es que es muy mágico lo que pasa con Hachimals cuando cuando lo ven por primera vez cuando hace el primer sonido cuando prende por primera vez los ojos no solamente los niños el día que hicimos el lanzamiento de Hachimals eran los papás y yo también lo puedo tocar y yo también puedo ser parte del nacimiento de Hachimals o sea es algo que cuando a nosotras nos llegó por primera vez también fue como wow por fin lo voy a tener por fin lo voy a poder sacar del huevito entonces estamos trabajando para cubrir la demanda pero sí estamos un poco topados por la parte de la producción ¿alguna otra pregunta? bueno pues muchísimas gracias como ya dijo Fé por hacerse un espacio a nuestros empajadores a ustedes que nos acompañaron aquí por hacerse un espacio en este tan apretado mes de diciembre con tantas posadas con tantos eventos de fin de año los invitamos si ya tomaron algo del coffee break si tienen alguna duda si quieren alguna foto adelante y muchísimas gracias por acompañarnos que madre que madre en este tan apretado nos vemos en este tan apretado